Y queremos hablarlo ya mismo con Débora Blanca, que es psicóloga especialista en ludopatía, en la adicción al juego. Débora, Néstor Sula, ¿qué tal? ¿Qué tal, Néstor? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, todo este terreno que estábamos tratando de explicar nosotros, que no somos especialistas, solo espectadores, todo este terreno que se está planteando a futuro, muy, muy preocupante, porque muchas generaciones, o una buena parte de una generación de jóvenes, puede ir camino a una enfermedad. Sí, sí, es lo que estamos viendo los profesionales de la salud especializados que estamos recibiendo en nuestros consultorios, en nuestras instituciones chicos, que vienen con problemáticas de juego. En algunos casos, con una adicción. En otros casos, es un consumo problemático, que sería como un estadio anterior, donde es un poquito más sencillo, ¿viste?, salir. Pero sí, claro, a ver, los chicos en todo nuestro país están apostando. Las apuestas online son la nueva droga en nuestro país. Sí, ojo, tú no sé si no prepararon el terreno, ahí te consulto con esto, antes que avances. Sí. Paro ahí y te consulto. Viste que, bueno, los chicos primero se hicieron adictos a los juegos, el Fortnite, a ver quién mata más zombies, o quién mata más enemigos, o bueno, todos los jueguitos que conocemos online, qué sé yo. No sé si eso no preparó el terreno para después, el ingreso después de la apuesta online. Si no, los hizo primero adictos al juego y ahora los hace adictos a la apuesta. Sí, hay un terreno, hablando de terreno, muy resbaladizo y hay un deslizamiento que nosotros vemos ahí como muy sencillo, desde los juegos de consola, los videojuegos, por eso es más en los varones el tema de las apuestas, porque además lo que se promueve mucho son las apuestas deportivas y al deporte están más ligados los varones que las chicas. Entonces, un deslizamiento muy sencillo, desde los juegos de consola, de los videojuegos, donde ya hay una dinámica en donde tienen que comprar determinadas cajas y no saben, ahí hay un sistema de recompensa intermitente, es la misma lógica que las máquinas tragamonedas. Entonces, sí, va formateando, digamos, a nivel cerebral, a nivel emocional, y después llegan las apuestas, y ojo, y en el medio las redes sociales, y en el medio las pantallas diversas que quizá un niño a los tres años ya empieza a tener en la mano. Entonces, no es que llame tanto la atención que un chico quede capturado en el tema de las apuestas, porque todo está preparado, porque cambiaron paradigmas muy fuertemente, cambió el mundo en muy pocos años, cambió el mundo, y hubo una pandemia en el medio, que tampoco debemos olvidarnos la pandemia, porque esto los chicos, cuando yo doy charlas, ellos lo dicen, ¿no? Que, bueno, que se pasaban como todos, digamos, la pandemia, y hablo del encierro, en un momento de la vida en que los chicos necesitan estar afuera, con sus amigos, haciendo actividades, separándose un poco de los padres, ¿no? En ciertos momentos quedaron adentro y descubrieron lo online. Entonces, muchos empezaron a apostar. Ahora, los chicos apuestan a sitios que son ilegales, ¿no? Digo, esto hay que marcarlo. Sí, pero a ver, ¿no hay atajos para engañar a las apuestas legales también? Yo le digo, ¿tengo 18? ¿Quién me dé? ¿Cuántos sabe? ¿Cuántos tengo? No, con 18 podés. ¿Por ley? A partir de los 18... No, pero quiero decir, no tengo 18 y le digo que tengo 18. Le miento a la máquina. No, 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 en la plataforma, si vos querés, si tenés 14 años y querés apostar en una empresa que obtuvo la licencia cuando se legalizó el juego online, no vas a poder, te piden el DNI, hay un registro biométrico, no. Bueno, pero igual de todas maneras, apostar a los 18 o a los 17, digamos, también es... Apostar a los 18 también es un problema. Poca gente tiene ingresos a los 18 años. ¿De dónde saca la plata? No, no, a ver, y podemos extenderlo más y decir, bueno, apostar a los 35 también puede traer problemas. Lo que pasa es que hablar de los sitios ilegales y de los chicos apostando en los sitios ilegales trae cuestiones como esto, bueno, ¿qué se hace? ¿Qué hace el Estado? ¿No? Además de qué hacen los padres y qué hacemos todos, pero cómo se hace con los sitios ilegales que los chicos se encuentran en las redes sociales promovidos por influencers, que donde aparece un link, el chico entra, no se le pide absolutamente nada, el pibe no tiene que inventarse ningún perfil ni nada y lo único que se le pide por WhatsApp, porque esto es por WhatsApp, ahí aparece alguien que se llama cajero, que es una nueva figura y muchos cajeros también son menores de 18. Digo, esto también hay que tenerlo en cuenta. Lo único que se les pide es que transfieran dinero, no se les pide otra cosa. Este dinero que los pibes transfieran es el dinero de las billeteras virtuales, o sea, lo que los padres les transfieren para el almuerzo, para cargar los chubes, para ir a jugar al fútbol, de ahí empiezan a sacar, empiezan a apostar y los chicos que empiezan a enredarse con las apuestas, bueno, empiezan a endeudarse, a pedir préstamos, a sacar dinero de la casa, a vender objetos, todo esto está empezando a pasar. Ahora, yo lo veo imparable. Yo no veo la forma que esto lo puedan pagar. Mira, se está legislando, se está intentando, todo este año fue de debates y de pensar juntos y decir, bueno, a ver, ¿qué habría que hacer? Porque por supuesto que esto se frena o se ataja, no es de un día para el otro. Cuando vos hablabas de la ley antitabaco, en relación a las publicidades, eso llevó un montón de años en donde mucha gente se enfermó de tabaquismo, se murió. Digo, esto fue empujado por familiares de personas que se enfermaron, profesionales de la salud. Hay que empujar, 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 hasta que se logra una legislación que cuida la salud. Bueno, con el juego estamos haciendo algo de esto. Entonces, para esto, pensar el lugar del celular en las escuelas, las billeteras virtuales, el lugar de los padres, el control parental, cuánto los padres saben de la vida de los hijos. Pero hay padres que también apuestan y los hijos lo ven. Pero hay padres que también apuestan porque en muchos, en la mayoría de los casos los padres no saben que sus hijos apuestan, pero hay una gran cantidad de papás que sí saben que los hijos apuestan y algunos apuestan con ellos, a ver, porque se lo está naturalizando, como si fuera un juego. Y no es un juego. Así como no se puede tomar alcohol con menos de 18. Por supuesto que hay chicos que lo hacen, ¿sí? Pero por ley no se puede. Con las apuestas pasa lo mismo. Hay padres que le tienen más temor a la sustancia, o sea, que sus hijos consuman sustancia, que consuman alcohol, que consuman marihuana, a que apuesten. Lo ven como algo más inofensivo, ¿sí? Pero lo que despierta la apuesta a nivel cerebral, emocional, lo que despierta cuando ganan, y lo que despierta cuando pierden. Ambas situaciones. Entonces, en un cerebro que está todavía consolidando ciertas funciones. ¿Y qué hacer? ¿Qué vale es el consejo profesional para los padres? ¿Hablar? A ver, sí, sí. No, a ver, primero dimensionar que los chicos no deben apostar, que no es un chiste. Lo que pasa es que esto trae, yo cuando doy charlas a los padres quizás muchos dicen, bueno, yo sé que mi hijo apuesta, pero ¿cómo le voy a decir que no apueste si todos los amigos apuestan? ¿Se va a quedar afuera del grupo? Digo, esto es una cuestión, ¿no? Que hace algunas décadas atrás, estas cosas pasaban, quizás no con las apuestas, pero los padres no tenían miedo de decirle que no a los hijos, ¿sí? Y nos quedábamos afuera de algunas cosas. Y nos enojábamos. Por eso yo hablo de los cambios de paradigmas. Yo creo que este es un momento histórico en donde todos nos quedamos un poquito desorientados. Los grandes nos quedamos también desorientados. No sabemos poner límites a los chicos. Nos confundimos con esto de ver pibes que están hiperinformados, obviamente, con internet, redes. Tienen muchísima información. Pero la información no es lo mismo que el conocimiento. O sea, la información son títulos. Pero el conocimiento tiene que ver con la vida, con ir transitando la vida, las experiencias, con cosas que no salieron bien, y uno sintió angustia. Entonces los padres están ahí para decir que no, para explicar por qué no. Y el tídeo igual se va a quejar. Bueno, se frustrará. Y bienvenido al mundo de las frustraciones. Porque en algún momento la frustración va a llegar y lo mejor que puede pasar es que ensayen eso en casa. Porque después las frustraciones van a ser en el amor, en el trabajo, en el estudio. O sea, forman parte de la vida. Claro. Sí, sí, sí. Están en el camino. Están en todos los caminos. Sí. Bueno, Débora Blanca, psicóloga especialista en ludopatía, psicóloga especialista en adicción al juego. Muchísimas gracias. Gracias. Buen fin de semana. Gracias a vos. Igualmente. Chau, chau. Que sigas muy bien. Hasta luego. Muchas gracias.